En un pueblo entre Oruro y Potosí, sucedió uno de los hechos más estremecedores y perturbadores, que te aseguro, te costará conciliar el sueño. En esta aldea ubicada entre dos ciudades de Bolivia, existía una casa muy pequeña, pero acogedora. Allí vivía una feliz pareja. Ellos convivían juntos, pero aún no estaban casados. Por esa razón, la pareja ya anhelaba contraer matrimonio, para así formar una familia. El hombre que trabajaba en la mina, un día decidió gastar dinero que tenía muy bien guardado, y con ello compró un anillo para poder casarse. Al llegar a casa, le dio la sorpresa y le dijo que quería que se casaran, porque ya había ahorrado lo suficiente para que se realizara su boda. Ella, con lágrimas en los ojos, muy sorprendida y feliz, aceptó y lo abrazó con todas sus fuerzas. Al día siguiente, luego de haberle dado esa noticia, el hombre se fue a trabajar, silbando y cantando muy alegre. Nadie se esperaría que ese sería su último día con vida. El hombre golpeando habitualmente la piedra con su combo, no se percató que muy cerca, sus compañeros de trabajo estaban por hacer explotar dinamita. Él, luego de unos minutos, solo escuchó el estruendo y se asustó por ser bastante cerca. En ese momento, vio atemorizado que una roca enorme caía sobre él. Sin poder escapar a tiempo, terminó siendo aplastado, gritando con mucho dolor y con el temor de no poder cumplir la promesa de casarse. El hombre, terminó desecho por la enorme piedra. Poco a poco, su voz fue cambiando y, como si fuera un monstruo, culminó dando un grito estremecedor. ¡Gol! La mujer se encontraba esperando a su pareja, ya que había pasado mucho que no regresaba. Y por la noche, cuando ella hacía la cena, de repente llegó y le dijo que deben salir de inmediato a casarse. Ella, muy confundida y sintiendo algo raro en su cuerpo, se dejó llevar por su pareja, alistaron sus cosas y salieron. De camino a la iglesia, a donde debían ir a casarse. El hombre sintió hambre y ella le preguntó que si quería comer lo que había preparado. Pero él se negó rotundamente y le dijo que compre un cordero. Ella se acercó hasta una tienda, donde un señor la atendió. Y le preguntó si la persona con la que estaba era su marido. Ella dijo que sí. El señor de la tienda de inmediato se acercó más hacia ella y, susurrando, le dijo que no se asuste, ya que su marido era un condenado. El vendedor mencionó, seguramente él te hizo una promesa que debe cumplir. Y es por esta razón que continúa en la tierra. Lo que debes hacer es ir caminando hacia el río. Tú cruza el río y verás que él no lo podrá hacer. Luego corre sin mirar atrás y bota el anillo que te regaló. Devuélvele su promesa y te dejará en paz. Después de lo que le dijo el vendedor, ella con mucho miedo le avisó a su pareja que vayan por otro camino para así llegar más rápido a la iglesia. Se encontraban muy cerca a la orilla de un río y, de pronto, él se asustó y le dijo que no podría pasar. Ella, dándose cuenta que su pareja era un condenado, tomó sus cosas que llevaba y cruzó el río y, desde la otra orilla, botó el anillo, diciéndole, te devuelvo tu promesa y corrió sin mirar hacia atrás. Él, quedándose en la orilla y gritando que no se vaya, no pudo cruzar ese río y así continuó vagando por ese lugar por siempre. Desde entonces, se dice que no se debe pasar por ese río a las 3 de la madrugada, ya que podrías encontrarte con el condenado, que va exclamando su compromiso con su amada pareja. El condenado es un alma que no puede ir al cielo. Su espíritu se queda en su cuerpo y vaga en el mundo como alma en pena. Ellos están condenados por haber hecho algo malo o por sentirse culpables por no poder cumplir una promesa. Si te gustó el video, suscríbete. Deja tu like y comentario para que así crezca esta comunidad. Si tienes algo muy interesante para que pueda ser difundido en el canal, escríbeme a través de mis redes sociales, que están en la descripción. Que el misterio se apodere de tu día. Esto fue Dimensión Espectral.